El primero de enero, la Iglesia Católica celebra a la Santísima Virgen María con el título más importante de todos. Ella es la madre de uno que es Dios. Eso es lo que significa la expresión madre de Dios. Por supuesto, no quiere decir que ella dio origen a Dios. Por supuesto que no. Quiere decir que el que ha nacido de sus entrañas es verdaderamente Dios. Eso es lo que quiere decir. Esta expresión que utilizamos, madre de Dios, nos muestra qué relación ha querido tener Dios con ella. Dios, al hacerse verdaderamente hombre, ha tenido una madre. Y puesto que en lo que tiene que ver con su naturaleza humana, Cristo fue formado por esa madre, por ese hogar, pero principalmente por esa madre, entonces entendemos que al humillarse, al hacerse tan pequeño, Dios la hizo muy grande a ella. La pequeñez de Dios es la grandeza de María. Pero al mismo tiempo, la gracia necesaria, los dones y la gracia necesarios para que ella pudiera realizar su misión completamente única, eso solo podía venir del mismo Dios. O sea que Dios la capacita, Dios le da la unción, le da la fuerza y luego Dios, en cierto sentido, se somete a ella a través de ese hecho maravilloso que celebramos en Navidad, es decir, su encarnación. Por eso, es necesario comprender que María está profundamente adentro del misterio de la Trinidad. Está adentro porque de Dios recibe lo que a Dios entrega. De Dios recibe la unción, de Dios recibe los dones, de Dios recibe la fuerza, la gracia, para una misión que implica ser verdaderamente madre, en cuanto a la naturaleza humana, de aquel que es una sola persona en su naturaleza humana y su naturaleza divina. María recibe de Dios y al mismo tiempo, María entrega a Dios. Recibe de Dios, podremos decir, de Dios Padre, porque es el Padre el que la elige para madre de su Hijo y entrega a Dios, a Dios Hijo. Pero puesto que son inseparables el Padre y el Hijo, porque son de la misma naturaleza, entonces el misterio de la vocación y de la misión de María queda completamente unido al misterio del ser mismo de Dios, el misterio trinitario. ¿Cómo es posible que sin dejar de ser Dios quien es, pueda dar todos esos dones a ella y pueda luego recibir de ella todo lo que el mismo Dios le ha dado? Según nos enseña Santo Tomás, esta es precisamente la obra del Espíritu. Lo propio del Espíritu Santo es venir a nosotros, habitar en nosotros, actuar desde lo más profundo de nuestro propio ser. Entonces el esquema trinitario se completa. De Dios Padre recibe, de Dios Espíritu es habitada y a Dios Hijo entrega. Recibe del Padre, es ungida, es habitada por el Espíritu y entrega a Dios Hijo. Comprender hasta donde nos es posible este misterio precioso de la Virgen no significa de ninguna manera separarla de su condición humana. Significa solamente unirnos a su canto de alabanza. Significa sencillamente darle la gloria a Dios porque todas estas maravillas tienen solo una razón y esa razón somos tú y yo. Todo esto sucede por nosotros y por nuestra salvación.